Buen día, estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidos a las sesiones de Historia. Les saluda su profesora Gaby Marzán. Estamos ya en el segundo trimestre y en esta primera sesión vamos a continuar con el tema de poblamiento peruano. En esta oportunidad ya vamos a hablar del periodo arcaico peruano, el periodo arcaico. Este periodo coincide con el Holoceno, es decir, la etapa ya donde ocurren los grandes cambios climáticos y que le van a permitir al hombre una mejor adaptación a su medio geográfico. El periodo arcaico peruano se divide en dos etapas. El arcaico inferior, que es el periodo donde el hombre es seminómade, horticultor, es el periodo del inicio de la agricultura. Y el periodo llamado arcaico superior ya es el periodo donde el hombre ya es sedentario, es agricultor, ganadero. Empecemos conociendo unas características del periodo arcaico inicial, o también conocido como el arcaico inferior, que va desde los 800 años a 300 años antes de Cristo aproximadamente. Ahora, cuando empieza el periodo arcaico inferior, comienza ya a producirse una serie de cambios climáticos, porque son nuevos tiempos, se producen ya los hielos, debido a la transición del periodo glacial Pleistoceno al Holoceno. Entonces, los hielos ya comenzaron a retirarse y la tierra va a iniciar un nuevo proceso de calentamiento. Entonces, las condiciones climáticas cambiaron, volviéndose ya más calurosas. Digamos que, por ejemplo, en lo que es la sierra, por ejemplo, los glaciales ya retroceden y las cunas y los grandes ríos ya se van formando. Y en la selva va adquiriendo ya una abundante vegetación. En este periodo, ya las viviendas se modificaron en estructura y en durabilidad. Es decir, aquí ya podemos observar la construcción de las primeras viviendas, de las primeras casas, las primeras viviendas, las primeras casas. Y esto debido a que el hombre ya, digamos, se va estableciendo por un periodo determinado en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque vemos que aquí el hombre va a empezar a desarrollar ciertas actividades, como la crianza de animales. Y esto le va a permitir establecerse por cierto tiempo. Asimismo, también podemos observar aquí que el hombre empieza a realizar ciertas actividades, como la pesca. Continúa utilizando la red de pesca. También vemos que el hombre aquí empieza a realizar ciertas actividades, como por ejemplo, la textilería. Aquí ya empieza a conocer esta materia prima como es el algodón, que le va a permitir desarrollar ciertos tejidos, cierta textilería. También en familias se van agrupando ya en grupos de familias, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho ya pues aparecen las primeras aldeas, las primeras casas, ¿no? La domesticación de animales. Por ejemplo, vemos aquí que empiezan a domesticar ciertos animales. En el caso, por ejemplo, de a domesticar el cuy, la domesticación de ciertos auquénidos, como por ejemplo, la llama, la alpaca. También la domesticación de patos, ¿no? Su alimentación. En la costa, por ejemplo, se alimentaban de los pescados y de los mariscos. Es un horticultor. Este periodo arcaico inferior, el hombre es horticultor porque recién comienza a desarrollar o empieza, digamos, a practicar, a domesticar los primeros cultivos, ¿no? A desarrollar la primera actividad agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza con el cuidado, selección de plantas, de frutos. Entonces, se inicia con ciertos cultivos y utilizando plantas de fácil domesticación, como en el caso de la calabaza, por ejemplo, no de maíz, que de zapay. Entonces, ya comienza a realizar la actividad que se llama la horticultura, que recién va a ser el inicio de la actividad agrícola. ¿Qué restos arqueológicos del periodo arcaico inferior tenemos? Aquí, por ejemplo, tenemos el hombre guitarrero. Guitarrero ubicado, se encuentra ubicado en el departamento de Ancas. Quien es su descubridor, investigador, el hombre de guitarrero es Tománsi. Aproximadamente, este yacimiento encontrado con una antigüedad de 9.500 años. Ahora, el hombre de guitarrero se le considera como el primer horticultor del periodo, ¿no? Entonces, se ha pensado, según el investigador, que es el primer domesticador de Fijol, ¿no? El primer domesticador de Payares, el primer domesticador de Fijol. Por lo tanto, su importancia es que es considerado como el primer horticultor del Perú, el hombre de guitarrero. Telarmachay, ¿no? Telarmachay, un yacimiento arqueológico que se encuentra ubicado en los Andes del Perú, en el departamento de Junín. Quien es su investigador, descubridor, tenemos a Daniela Valle. Aquí, en Telarmachay, pues, se han encontrado evidencias de vida humana, ¿no? Lo que se considera que es el primer pastor de Aukenios, el primer pastor de Camel, ¿no? El hombre de Telarmachay. Otros restos arqueológicos, también podemos considerar a Santo Domingo, ¿no? Bicado en el departamento de Anca, de Ica, ¿no? En la provincia de Paracas. Con una antigüedad de 7.000 años antes de Cristo, se estudió solo descubridor Federico Encio, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este hombre de Santo Domingo? Entonces, él es considerado como... Fueron los primeros en utilizar la red para la pesca, ¿no? Entonces, primer red de pesca. Y son considerados, también, como el primer músico del Perú. Se habrían encontrado, entonces, en Santo Domingo, flautas con huesos de pelícanos. Por lo tanto, consideran que este hombre de Santo Domingo fue el primer músico del Perú. Entonces, la importancia radica que son los primeros en usar la red de pesca, considerado como el primer músico del Perú. Piquimachay. Piquimachay está ubicado, ¿no? Este yacimiento, en el departamento de Ayacuch. Investigador Richard McLean. Este hombre de Piquimachay es considerado como el primer domesticador del Puy, ¿no? De las evidencias que se habrían encontrado en estas cuevas, tuprolitos y pequeños corrales, lo que lo llevó a la conclusión a los investigadores de que estos pobladores habrían sido, pues, los primeros en domesticar el Puy. Veamos, entonces, ahora el Período Arcaico Superior. También es conocido como el Período Protoformativo, ¿no? Que va desde los 3.000 a 6.500 años antes de Cristo, ¿no? En este periodo ya la sociedad es el periodo de la sociedad productora, sedentaria. Es decir, aquí los hombres de este periodo ya realizan tejidos, como podemos observar, surge el tejido de algodón, tejidos de algodón. La cerámica, ¿no? Se comenzó ya a construir, vemos aquí unas imágenes, centros ceremoniales de piedra, ¿no? Surge ya lo que es la organización social. Entonces, la organización social que se formó en el Arcaico Superior Peruano fue lo que es el llamado Ayo, ¿no? Ese conjunto de familias, ya organizarse grupos de familias. Entonces, surgen las clases sociales y los sacerdotes, ¿no? Los grupos sociales de sacerdotes, de artesanos, de campesinos, de ganaderos. Entonces, en este periodo arcaico superior, el poblador andino logra ya controlar la naturaleza mediante la agricultura, mediante la ganadería, mediante la granadería. Por eso es el periodo de la revolución agropecuaria, ¿no? Y se le llama el periodo de la revolución agropecuaria. Aquí se van a construir, pues, viviendas ya más sólidas, ¿no? Van a aumentar la construcción de viviendas debido a que la población ya va en aumento. Por eso es que se van a construir nuevas y más sólidas viviendas, los centros comunales, están agrupados en aldeas, ¿no? Buscan ya en la población ese beneficio comunal. Por eso hablamos del Ayo, de ese conjunto de familias que van a empezar a estar unidas con diferentes vínculos, ¿no? A través también se van a dividir en trabajo, ¿no? Hay el intercambio también de ciertos productos, como el trueque, ¿no? Hay un excedente productivo, hay producción, ¿ya? Además, también aquí ya, como son sedentarios, entonces en esta etapa aparecen ya, pues, las aldeas, las construcciones de sus casas más estables, ¿no? Centros ceremoniales religiosos, ¿no? Que van a surgir, se van a construir. Dentro de ellos conocemos a un centro ceremonial como es Caral, ¿no? La más antigua en América. ¿Cuáles son esos restos arqueológicos, ¿no? Más importantes del periodo arcaico superior? Tenemos aquí a Tablada de Murilo. Considerado como el primer poblador estable, digamos, el primer poblador sedentario, ¿no? Talado de Fin. Ubicado, se descubrió en ese, en el departamento de Lurín, ¿no? En Lurín, al sur de Lima, ¿no? En Tablada de Lurín, pues, su descubridor, investigador es la arqueóloga Josefina Ramos. Ahí halló restos socios, ¿no? De un niño de unos 10 años de edad, ¿no? Y cuya antigüedad se estima entre 2.000 años. Después tenemos también Guacafrieta. Guacafrieta, el nombre de Guacafrieta, ubicado en el departamento de la libertad. Es descubierto por Junius Vips, ¿no? Aquí halló el primer tejido de algodón, ¿no? Que tenía la representación, vemos ahí, de un cóndor, el tejido más antiguo del Perú, considerado, de un cóndor sagrado, ¿no? Con una serpiente enroscada en su viento. Entonces, Guacafrieta, considerados también como los primeros agricultores del norte del Perú. Asimismo, en Guacafrieta, también datan los primeros mates o recipientes secos de calabaza, o sea, los mates tirograbados, ¿no? Los calabazos. Después tenemos también, y bueno, Kotosh. Kotosh es considerado como el primer monumento religioso y primera escultura de América, ¿no? Como el templo de las manos cruzadas. Su investigador, descubridor, el arqueólogo Shishimi, descubrió el templo de Kotosh, más o menos en los 2.300 años antes de Cristo, ubicado en el departamento de Huán. Por eso es que son las esculturas más famosas del periodo arcaico tardío, son las manos cruzadas. Estas misteriosas figuras, no esculpidas en barro arcilloso, y se causan son las que se encuentran, pues, en las paredes del templo, del recinto principal, ¿no?, de Kotosh. Entonces, los hombres de Kotosh habían construido los templos más antiguos de la Sierra del Perú. Entonces, considerado como el templo más antiguo de la Sierra del Perú y la primera escultura de manos cruzadas. Ahora, en esas manos cruzadas, aún no se ha determinado por los estudiosos, no es probable que se encuentre bien dudada con complejos rituales que practicaban, pues, los sacerdotes probablemente de Kotosh. Además, también se habla de que los hombres de Kotosh criaron camélidos y tibios. Muy bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Recuerden, nos esperamos en las clases en que...